Le decía Beto cuando lo cargó, le decía a Beto, Angélica, las milanesas, si te gustan, las hizo Rosso y al mediodía, las hizo, cualquiera, las preparó. Me lo contó cuando dijo que ya es jurista cansado, el jurista. Sí, ya Beto está de terror. ¿No es? ¿Puede hacer una vez por semana? Porque esto ahora viene con las milanesas. Claro. ¿No es que los milanesas de cada uno?